Sin ser un partido exceso nuestro, sin ser dado las circunstancias para que podíamos haber sumado los tres puntos y al final cuando juegas con un rival de esta entidad no puedes tener ningún tipo de error y el gol de ellos ha sido un error nuestro y nos lo han pagado bien caro. Yo creo que no hay que quitarle mérito al rival, es verdad que si nosotros las tres o cuatro que hemos generado que Guardameta Romero ha hecho intervenciones de mérito que hubiéramos metido, pues hablaríamos de otra cosa. Es un equipo hecho para ascender y saben dominar todos los tiempos del partido. Yo creo que el partido en ese momento demandaba que no tuviéramos ritmo, que se parara, que hubiera interrupciones permanentes y para eso han demostrado que saben jugar a ese tipo de fútbol cuando le ha hecho falta. Los errores que se han seguido cometiendo se han compensado después con un poquito de esfuerzo por parte de alguien que ha ido a una ayuda, que ha ido a un balón dividido y ha sido capaz de cortarlo. En cuanto a actitud y en cuanto a compromiso, sí, la verdad que no se puede pedir más de nadie. La gente que ha estado en el campo, ha salido Mané, ha salido Josemi, el rato que han estado y han trabajado, ha salido Mauri ha trabajado, Huanca se ha hartado de correr, ayer se ha hartado de correr, la gente de atrás, Daniel Dreda yo creo que de pivote ha hecho un partido bastante importante, nos ha pesado la expulsión, pero incluso con Diepo el equipo ha defendido sabiendo que las dudas que te creabas si te marcaban un gol aquí porque el equipo está como está ahora mismito.